Bueno, pues bien, ¿verdad? Aquí está Raimundo y mis abogados. La audiencia continúa, ahorita no hay mucho que declarar, el procedimiento está continuando, no se presentó Maxime, van a acreditar la imposibilidad, vamos a esperar qué pasó, no sabemos, y vamos a continuar con el procedimiento el 25 de septiembre y podíamos ampliar y platicar. Pero al no presentarse Maxime, ¿cómo hizo para que no incurriera en una situación? ¿Presentó algún comprobante? No, lo van a acreditar, lo van a acreditar en un término para ver su imposibilidad de acreditarlo, no sabemos por qué, no sabemos por qué, entonces vamos a acreditarlo y ya para la siguiente audiencia que es el 25 de septiembre, ya sabremos exactamente y se abre el panorama. ¿Cuántas audiencias tiene permiso faltar? Los abogados están presentes. ¿Y hubo alguna... ¿En estas dos horas qué fue lo que sucedió? Les digo, ahorita no podemos platicar del procedimiento, todavía es que continúa para la siguiente audiencia. ¿Hubo declaraciones de testigos? No, no hubo declaraciones de testigos, entonces ya repito, para el 25 de septiembre podríamos ampliar y platicar realmente de las circunstancias. Carla, ¿cómo te sientes? Me voy. Gracias, gracias abogados, gracias. Que nos haya presentado Maxime, ¿cuál le sucedió? Porque pues se daba casi por hecho que estaría presentado. Pues bueno, lo único lamento es que no se termine el proceso y que se alargue, por la circunstancia que sea, creo que a todos nos gustaría cerrar ciclos, terminar algo, pero bueno, pues ya sabemos que así son las situaciones de la ley y que pues puede haber retrasos, puede haber muchas situaciones que están lejos de mi control, pero bueno, pues mira, seguiremos poco a poco en el camino, viendo hasta el final qué es lo que vaya a suceder. ¿Pero cómo te sientes de que no se haya presentado el día de hoy y que su barra de abogados la nieguen y que huyan de la prensa? Ah, ¿sí los vieron? Ellos estuvieron. No eran ni de la fórmula ni de la fórmula ni de la fórmula. Se reían y decían que no se ven de qué estaban hablando, que si no escribiera la nota. Ay Dios, pues sí, pues ya ven, pero pues me siento bien, entiendo que así es, entiendo que tal vez se van alargando las cosas para conveniencia de alguien o por alguna circunstancia. Me siento tranquila, yo estuve ahí escuchando cómo son todos los procesos, en fin, pero no puedo agregar nada porque no se terminó, entonces vamos a retomar en la fecha que ya indicaron los abogados para ver qué sigue en el proceso. Pero estoy tranquila, te digo, como yo no he mentido, yo solo estoy pidiendo algo justo, la remuneración de un trabajo de tantos años, pues creo que no hay más, más que la otra parte pues acuda y ya podamos terminar el proceso para que yo les pueda dar una información nueva y más adecuada a lo que esté sucediendo. ¿Y con fórmula cómo estás ahorita? ¿Cómo está el caso con fórmula? No, yo con fórmula no tengo ningún problema porque es una relación laboral diferente, ya ven que trabajo con ellos en la parte sindical y mando mis notas, mis cápsulas y lo que me piden, entonces eso es completamente, son como dos relaciones laborales diferentes. ¿Hay alguna remanda para todos los abogados de ellos? No, no, ellos vienen para simplemente certificar cosas, pero ahorita no se supo a qué o qué vendrán a decir, pero me imagino que pues alguna declaración al respecto, pero como no estuvo ella, entonces tenemos que esperar hasta otra fecha. ¿En las otras audiencias ella no acube que te dan el fallo? ¿En las otras audiencias qué? Ah, si no llegara no le pregunté al abogado como que pueda seguir, la verdad no sé exacto cada proceso, pero ahorita no se llegó a ninguna conclusión, se hará la otra, no sé cuántas audiencias la verdad sea, espero que ya no tantas, para que puedan dar un fallo final o una sentencia final, porque desconozco los tiempos y cómo se llamen las audiencias. ¿Cuántas notificaciones no se ha presentado? ¿Cuántos llamados no se han presentado? Pues, ¿te acuerdas que en conciliación fueron en dos ocasiones? Siempre ha mandado abogados, o sea, ya no ha estado, no la he visto en ningún proceso, la anterior y esta, o sea, sería cuatro ocasiones en las que no ha podido por algún motivo estar presente. ¿Qué más me le dices a Marcil desde tu casa? ¿Tienes miedo a darte la cara por parte de mí? Pues claro, evidentemente no quieren cumplir con sus responsabilidades y yo creo que pues nadie puede estar por encima de la ley, yo creo que todo el mundo debe afrontar las cosas, lo que sucedió, lo que es muy claro, lo que todos saben, y pues lo que le podría mandar a decir es que pues yo espero que si ella está interesada pues terminemos el proceso, si no está interesada pues alguien más decidirá por ella y tal vez no sea a su favor. Ay, a ustedes y gracias. ¿Cómo se llaman tus abogados? Raimundo Calva y Noemi Güell, son mis abogados. ¿Cuándo es la próxima? El 25 de septiembre. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. Ahí veremos, ojalá que ahora sí ya venga. Y gracias a todos. Gracias. A ver tú. Gracias. A ver tú.